En 3 Grupero presentamos Empresa 420 con el tema musical Trato Elegante, video oficial. Creo que hay un viaje pal desierto Llevaré los racers y las motos Los gringos solo verán el polvo Con las nubes me gusta volar Con un cigarrito me arreglar Recordando aquellos viejos tiempos Que el dinero solía gastar Que estiendo mi mano al que sea Pero sobre todo a mi familia Ser humilde viene de mis padres Eso me lo enseñaron un día Con imágenes de Pretty Gang Films Postproducción Roberto Valentín Buelna Ochoa Soy Félix Castillo Televisa California 3 Grupero ¡Gracias! ¡Gracias!